¿Se había roto la tipografía del video? Perdón. Bueno, está aquí, si lo quieren ver, está... Muy interesante. ¿Cuándo interrumpimos el... Invictus? ¿Qué es el homenaje merecido para Mandela por parte de todos los uruguayos? Que lo recordamos bien del año 2010. Lásima que Chobis no sale este año porque era un lindo nombre para su parodia, ¿no? Bueno, ojo que lo voy a cobrar, ¿eh? Ojo que... Los Chobis hacen un... Si sale... Ah, bueno, el mismo paro. Por eso son todos los mismos. ¿Los que cantan como Nina, cuáles son? Parodictas. Parodictas son los que cantan como Nina. Ahora, si vamos a entrar a analizar la fecha 14... Primero, que tenemos que ir con el Mundial. Y antes... Ah, pregunta. Antes con la pregunta, la pregunta. ¿Qué tonco me doy? La pregunta... La pregunta... ¿El sorteo estuvo amañado o no? No, yo no. Placa, pregunta, corre, encontré. ¿Cuántos dirigentes sindicales asistieron al sorteo del Mundial en Brasil? ¿0,830,50? ¿Sí, 0,830,50? ¿El costo de la llamada apenas...? Poco, poco, poco. Poco, poco, poco. Hablando del sorteo. Hablemos del sorteo. Vamos a ver un tape que nos va a poner en situación. Exactamente. Ya lo compartimos el tape de este, bueno, sorteo del Mundial en Brasil. Los presentadores. Ahí vemos a Ferranda Lima y a este muchacho. Muy, muy buen parecido también. Muy bien hechito. Y va la primera bola y ya la expectativa la teníamos todos. Era Uruguay, lo sabíamos, cabeza de serie. Y llegaría el primer rival. Y ya que empezábamos a sentir esto, que era Italia. Y lamentablemente ya veíamos que la cosa se ponía brava. Llegaría el momento de Costa Rica y el último bolichero. Acá teníamos un poco de miedo porque decíamos otro europeo. ¿Quién será? England. Lamentablemente un grupo muy, muy difícil. Y ahí el momento en el que Gijia quiere barajar y dar de vuelta. Y la mujer que da las disculpas. La mujer de Gijia, que da las disculpas porque lamentablemente... Creo que es la bisabuela. Creo que es la bisabuela la mujer de Gijia. Creo que tiene 50 años menos la mujer de Gijia. No correspondía, pero que es la verdad. La picardía de Gijia. La picardía. Eso que no se pierde el jugador uruguayo. Quiso barajar y dar de nuevo. Y ustedes vieron con qué garra iba a sacar la bola. Con qué garra, con qué huevo, hay que decirlo claramente. Con qué huevo iba y sacaba a diferencia de los otros jugadores que sacaban. Pecho frío de otra época. Por eso no fue mal. Porque lo único que no tenía pecho frío. Y no cambiaba la temperatura de las bolas era Gijia. Ese fue el problema, señor. Pero ustedes hubo entonces fraude. Sin lugar a dudas. Pero hubo fraude. Está claro. Puntualmente sí. Y yo creo que lo que pasa acá es que se evidenció de alguna manera puntualmente que todo lo que tiene que ver con tener peso en lo que significa la importancia. De lo que es la FIFA, Uruguay no lo tiene. Y los dirigentes de Cerrito, de Rentitas. Pero Maussari siquiera lo invitaron. Lo estaba viendo acá en la cancha de golf. O de Buenos Aires, reunido ahí con una serie de perdedores. Porque no tenemos peso en la FIFA. Porque no tenemos peso en la FIFA. Por ejemplo, Don Riverman, mire a Grondona. Grondona hizo un gesto así. Y ya está. Mira qué le tocó. Botnia. Le tocó la planta de Botnia en el grupo. Le tocó Irán. Le tocaron unos equipos ridículos. Ridículos. Pero no se sabe ni cómo clasificaron a los finlandeses de Botnia en el grupo. Irán. Y no sé cuál fue el otro. Ayúdeme, Riverman. ¿Cuál fue? Nigeria. Nigeria. Nigeria que recién está, por Dios, recién la civilización llegó a 16 meses. Es que a mí lo que más me llamó la atención del sorteo es que es muy difícil prestar atención cuando hay alguien que está así mostrando los pezones hinchidos con todo el voto. Entonces, yo le saco acá. Mire, ¿quién puede mirar el papelito que dice Uruguay si yo estoy así? Y se está en la vuelta. De la vuelta, de la vuelta. Yo estoy así. ¿Quién mira qué dice Uruguay? Usted dice que así. Acércate con la cámara. Mirá, si yo me pongo así, nadie presta atención a lo que ustedes dicen si yo me pongo así. Porque si yo me pongo la pezonera así, nadie va a estar esperando que ustedes digan ninguna cosa. Porque lo que uno empieza a dar en su casa es hacer el movimiento que hacía de bebé que era... Usted dice, discúlpeme. Íbamos a cobrar en diciembre, molado. Íbamos a cobrar en diciembre. No, no, sáquelo. No, no, sáquelo. Entonces, es muy difícil, no es serio. No es serio realizar un sorteo en estas condiciones porque no hay que provocar a la platea. Pero, molado, molado, disculpe. Usted dice que la estratagema para hacer el fraude mundial fue esa. Y claro. Porque ella distraía, entonces al mirar el escote sacaba otro papelito. Exactamente. No toques, por favor. Exactamente. Así no se puede hacer. Así que, señor Avelange, hay que ver un poco la política de los sorteos. Porque esto no puede ser. El fútbol es entretenimiento y hay diversión en sí mismo. No debemos recurrir a la excitación manejando escenas erósticas o deshaciendo. ¿O te miramos la guarrada y hablar de fútbol? No, no, un momento. Porque Molar tiene razón. No se justifica para levantar el rating de un programa estar mostrando los pezones. Eso sería. Eso sería. ¿Pero qué buscaba la FIFA? ¿Zahí le vendió esa TV? ¿Qué buscaba? ¿Zahí le sonríe? Volvamos a lo que hace al fútbol. ¿Se le puede ganar a una Italia? Mire, yo creo que el equipo de Uruguay está capacitado para ganarle a cualquier país. No sé si estamos de acuerdo. ¿Le podemos ganar absolutamente a cualquier país? ¿A una Italia? ¿Sí? ¿A 11? ¿Por qué? ¿Qué 11 de qué? ¿Un 11 contra 11? Nunca le convirtió a la Italia en un mundial. Ah, bueno, bueno. Está bien, está bien. Yo entiendo lo que usted dice. Pero le quiero decir una cosa. Sí. ¿Qué decís? Amargo se vaya, ¿no? Amargo. ¿Qué te pasa? Amargo, que un gol le hicimos la voz. Salga para ahí. ¡No, no, no! Otro cabezazo no, eh. Otro cabezazo no. Arranca, arranca, arranca. Mientras haya un equipo uruguayo en cancha, mientras haya un equipo uruguayo en cancha, habrá en la cual esperanza. Y otra cosa, se están quejando del grupo para ser campeón y que ganarla a todos. Eso sí. Y a Italia nunca le habríamos metido un gol, pero siempre puede meterse un gol en contra. Por ejemplo. Por ejemplo. Podemos jugar a buscarlo. O sea, hay forma. Lo que pasa es que usted es un derrotista, usted es un contra. Soy realista. Usted es el amargo uruguayo, el que está esperando que Tabárez se equivoque para indigar de algo. No, 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 esos son ustedes. Y el maestro, el maestro, ¿qué dijo de la serie? ¿Qué dijo el maestro de la serie? No sé, usted sabe, no sé. No apareció el maestro, ¿no? No, el maestro se está recuperando. Vamos a ganar. A mí me preocupa lo del maestro porque estaba lo mismo que a Cristina, que la operaron y nunca nadie más la vio por unos días. El maestro. ¿Dónde está el maestro? Yo creo que vuelve para tomar la posición de Cavani, que nunca le convenció, viste, jugaba cada vez más atrás. El maestro va a jugar de ocho. Bueno, ustedes que se me está llegando al programa, la respuesta a la pregunta era ¿cuántos dirigentes sindicales asistieron al torneo del Mundial en Brasil? Sorteo. Al sorteo, no 36%, no 34% y no 85%. Bueno, usted sabe que para los que participaron, no, no me pongan nerviosos, para los que participaron hay un nuevo producto, es Toxic, usted sabía, ¿no? Ah, sí, a ver, dígame. Es un producto Toxic, vamos a pasar a mostrarlo porque le cuento que se calcula que cada año en Uruguay se arrojan a la basura 50.000 frutas abrillantadas que son quitadas de los budines navideños. Ahora todas estas frutas las tenés gracias a Toxic que las recogió en cajitas individuales para luchar contra el derroche alimenticio. Animate a ser diferente en esta Navidad, come solo frutas abrillantadas y que sean tóxicos, son fosforescentes. Les cuento que si tienen problemas con el árbol de Navidad, por ejemplo con la guirnalda, usted sabe que a veces se arruina hoy y se rompe toda. Pone una frutita tóxica y brilla a la noche, es fosforescentes. Se ha quedado por el Ministerio de Salud Pública, me imagino. No seas ridículo, ¿cómo vamos a hacer el chequeo con el Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué? ¿Qué necesidad de preguntar al Ministerio de Salud Pública? Vos lo que dices en el país de la burocracia, del pesimismo, siempre sacando el pelo al gato y no enfrentando que el gato te pone los partidos de la selección en el nivel de tu casa. Siempre con los ojos en la espalda, siempre con los ojos en la noche. ¿Cómo te duele que no vaya bien, eh? 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 No se tranque, por favor, vuelva a la IP para hacer el curso y no se tranque hablando en cámara. Bueno, se está haciendo el programa, yo no quiero irme. A Inglaterra, ¿se le puede ganar, sí o no? Me parece muy bien porque el maestro es una persona sensata y va a escuchar lo que acaban de decir. en cuanto al planteo. Costa Rica, ¿nos reímos o le tememos? Y lo que más nos preocupa a tres millones y medio de uruguayos. ¿El mejor tercero clasifica o ya estamos afuera? No. Ah, bueno. ¿Está hablando? ¿Está hablando? ¿Está hablando? ¿Está hablando? Muy bien. Muchísimas gracias, señores y señores. Esto ha sido Córder y Gol de Gol. Lamento si usted se distrajo mirando otras cosas, pero queríamos hacer esta denuncia ante la FIFA porque esto no es forma de hablar de las cosas importantes, no es la forma en que se hacen estas cosas. Es poco serio. Es poco serio. Me parece que bueno. Que así no es. Hasta la próxima. Nos vemos. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol.